La deportiva a través de Vez Cable, en simultáneo con los ciento uno punto siete de la FM BS Radio. ¿Qué tal? Michael Vázquez está ganando el cuadro universitario, tres a uno al cienciano, mientras que tres y treinta el cuadro de Melgar va a enfrentar a cuadro de Alianza Huánuco. Miguel Araujo, sí, el defensor seleccionado peruano, se queda en el EMEN. Ojo, fue presentado con la camiseta número cinco, con lo cual las versiones de que Araujo se iba a otro club quedan descartadas porque va a continuar su carrera profesional en la segunda división de los Países Bajos con el EMEN. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal este? Sandro, a todos los amigos de Polémica Deportiva, muy buenas tardes. Está en vivo el partido universitario, tres a uno sobre cienciano, a uno acaba. Ojo que quiere el cuarto, la uva, está encimando sobre este cuadro timorato de cienciano. Le vamos a hablar en extenso con las imágenes, obviamente, cuando culmine el partido. Pero, a ver, hoy, bueno, lo que ha sido el fin de semana futbolera hay que hablar en sí, ¿no? Creo que lo más triste que se ha visto el día sábado, o por lo menos entre sábado y domingo, ha sido lo de escuchar las declaraciones de Leo Messi al borde del llanto despidiéndose del Barça. Creo que ha sido lo más chocante, ¿no? Para los que les encanta el fútbol hay muchos que dirán, todos lloran cuando se despiden. En tal equipo se ponen a llorar porque no es el único jugador, Leo Messi, que se ha puesto a llorar, ¿no? Lo hizo, lo han hecho, en fin, lo hizo este Sergio Ramos cuando se fue del Real Madrid, ¿qué te sé, no? Son circunstancias, a veces, por el amor que le tienes a la camiseta, por estar tanto tiempo. Eso ha sido lo más nostálgico del fin de semana. Hasta ahora, sí, el partido universitario, son tres puntos importantísimos. Ayer había ganado Alianza, es uno de los líderes que tiene este torneo. Entonces, dentro de minutos arranca el partido de Melgar, si Melgar gana, estaría ocupando el primer lugar por diferencia de goles, porque sumaría once puntos, igual que Alianza, pero Alianza tiene más seis, Melgar tiene más siete, ¿no? Si gana ese partido, obviamente estaría quedándose en el primer lugar. Un torneo que está candente, no solamente de los equipos que pelean arriba. Ayer con Carlos en la noche, un poquito hablábamos de, y viendo la tabla del acumulado, Sandro, y hay cuadros, pues, como Cusco, Binacional, Sport Boy, Deportivo Municipal, Cantolau, Alianza Atlético, que están ahí luchando la posibilidad de quedarse en primera división. Y si tú revisas la tabla del acumulado, y vamos a tocarlo en extenso ese tema, no solamente arriba la cosa está candente, sino los cuadros que van a pelear por quedarse en primera, ¿no? Son más de seis equipos. Y si tú sumas los puntos que se llevan de diferencia, son tres puntos de diferencia, nada más. O sea, todo está muy apretado, ya estamos agosto, casi, bueno, estamos nueve de agosto, el torneo de la fase dos ya está en su sexta fecha que va a empezar, y así se está dando, pues, nuestra Liga Uno, ¿no? Con muchos altibajos, eso sí, porque hay equipos muy irregulares en el torneo, Cienciano, Vallejo, el mismo Ayacucho, Sport Huancayo, cuadros muy irregulares realmente que no han podido mantener una solvencia de partidos con victorias y de buen juego. Correcto, acabó el partido, ganó Universitario por tres goles a uno, luego vamos a tener imágenes de este partido. Un partido, Sandro. Sandro, perdona, pero un compromiso con Joel Alarcobo, hermano, que tenía una churreta en los ojos. Ya vamos a hablar cuando tengamos el video. Sí, 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 pero vamos a hablar cuando tengamos el video que producción nos lo va a preparar para clarificar mejor a nuestros abonados, evidentemente que recién se enganchan con la señal de Vez Cable, indicarles que Universitario ha ganado con claridad tres a uno, la próxima fecha enfrentan a Ayacucho, y luego el clásico, ojo, luego contra Alianza Lima, el clásico, el verdadero clásico del fútbol peruano, en la siguiente fecha. Así es, has tocado el tema Ayacucho, y desde aquí le mandamos un saludo porque está cumpliendo trece años de vida institucional el día de hoy a Ayacucho FC, que antes estaba con el nombre de Intilás y que tiene mucho tiempo en primera división, inclusive ya participando en los últimos años en torneos internacionales como es Copa Sudamericana. Correcto, y también decirle, ya antes de continuar con la pauta, decirles que, bueno, los peruanos últimamente han tenido actividad, ¿no? Importante lo de este muchacho, que no está muchacho Paolo Guerrero, ¿no? Lo de Paolo Guerrero que estuvo presente unos minutos en el triunfo del Inter contra Flamengo, ¿ah? Eso me cayó por sorpresa a mí, la verdad. Flamengo venía embaladito y Inter lo golió, ¿ah? Lo de Gabriel Costa, que también está jugando en el Colo-Colo, su equipo está puntero, ganó dos a cero el cuadro de Colo-Colo. Lo de Jordi Reina, que también está jugando. Lo de Aquino entra en los segundos tiempos, lo de este muchacho Yotun, que también entró en el segundo tiempo, tuvo minutos. Quizás me dirán amigos abonados y usted, señor Maikito, pero no están siendo titulares. Sí, es correcto, no están siendo titulares de cara a lo que se viene ya a la eliminatoria. Habrán recién ha llegado, la Padula se va a quedar en Italia. Al parecer ha sido presentado con su equipo, con la nueva camiseta, el Benevento, ¿no? Voces que lo ponían, pues, en el fútbol de Inglaterra, en el fútbol de Francia. Yo había manifestado que unos emisarios turcos habían llegado presencial para solicitar su incorporación en equipos de Turquía. O sea, finalmente, él se está quedando hasta el momento en el Benevento. Ojo, en el Benevento. Sí, habla de Alas Verona, Gelas Verona, Torino. Alas Verona, no, es que Alas Verona. Alas Verona, bueno. Alas Verona. Gelas Verona, Torino, que el Genoa. No, no, señor, hoy le han puesto la camiseta en la presentación del equipo, ¿ya? Entonces, mientras tanto, él sigue en el Benevento, señor Maik. Bueno, lo de la preocupación, porque hoy lo comentábamos en la mañana con Luis Trisano y con Carlos de la Torre, y le decía que... ¿Cuál es la preocupación, señor? No, la preocupación de los compañeros, de Lucho me decía, no están llegando con ritmo estos muchachos, o mejor dicho, están entrando en el segundo tiempo, no son titulares de cara a lo que se viene el partido en septiembre. Sí, pero acá hay un detalle, no están jugando, al menos los minutos que están jugando los tienen que aprovechar, que en la sumatoria les va a servir. Contra los rivales que tenemos, fíjate Uruguay, salvo Laxal, el resto no tiene mucha actividad. ¿Después quién toca? Uruguay-Brasil. Recién van a comenzar las lías en el viejo continente. ¿Y cuál es el otro? Venezuela. Venezuela, bueno, hay algunos jugadores también que están en el exterior, salvo Sotelo, algunos que tienen... Para refrescar, para refrescar, el 2 de septiembre ante Uruguay, el 5 ante Venezuela, y el 9 de septiembre ante Brasil. Ahí está, 2 de local, 1 de visita. Fecha triple, eliminatoria. Estamos a menos de, menos de un mes, a menos de un mes de que arranque esto, y por lo menos serán dos semanas y media para que empiecen los entrenamientos, la lista que dará Ricardo Gareca en base a estos partidos fundamentales. Y tenemos que... Ya no podemos perder puntos de local, de local ya no podemos ceder puntos, ahí es suficiente con perder con Brasil, con Argentina, con Colombia, ya no se puede ceder puntos de local. Correcto. ¿Con qué comenzamos, señor Maikito, cuando vos? ¿Con qué comenzamos con la liga? Vamos a hablar de la liga 1 un poquito, ¿no? El tema de... El tema de alianza, ¿qué pasó con el caballerito? El caballerito, Centurión. A ver, vamos a tocar, este... Porque estamos en vivo, a un saludo para todos nuestros amigos, nuestros amigos, este... Nuestros amigos abonados, que siempre están pendientes de la buena programación aquí, este... Costas, quiere decir, bustos, y netamente, pues, este... Lo que ahora, por lo menos él quiere, es tener ya una tranquilidad de mitad de cancha hacia adelante. No es que no la tenga, pero como que lo veo medio duditativo en ese aspecto al momento de ejercer cambios que hace. Por ejemplo, ayer le dio la posibilidad para que juegue este chico Gallardo. Le dio la posibilidad para que juegue este chico Gallardo. La fecha pasada también hizo cambios porque lo he estado metiendo a Moyano, también de titular en la volante. Lo he estado poniendo al otro chico, este... Que también ingresó en el segundo tiempo, en alianza con Muez Valenzuela. Como que todavía no le queda claro en el mismo sector cómo mover sus fichas, este, a bustos. Que viene haciendo cambios partido tras partido, ¿ah? Y que ayer lo hace debutar este chico Gallardo. Y lo... No es que haya tenido un mal partido el chico Gallardo. Todavía le falta, pues, ¿no? O sea, esto de... Gallardo por Olin Mora. Tienes, claro, tienes que encontrar, obviamente, partido tras partido, vas a ir encontrando una seguridad. Pero igual, uno a San Martín, que no le exigió mucho alianza el día de ayer, ¿ah? Porque, mira, no apareció ni Kevin Ruiz como uno esperaba. No te apareció este gordillo, que fue el que más modernizo, el que más intentaba, pero mucha soledad veías en el mediocampo, la San Martín. Pérez estaba náufrago de ideas y estaba en solitario porque no te mostraba esa sutileza de otros partidos. Sí. Igual que lo de Monjes, ¿no? Este, quien no... A ver, es que lo que pasa es que el tema de Monjes es clarísimo. No llegaban los valores, pues el tipo estaba solo arriba. No había cómo, en muchos casos retrocedía, pero igual lo neutralizó bien alianza, que el resultado puede acabar más de dos goles, también puede acabar tres, cuatro a cero. Por ejemplo, aquel en la repetición vemos esta jugada de Concha que llega libre en el segundo tiempo, ya había ingresado Mora. Ahora, esa dupla chula erurtado, daba miedo, ¿ah? ¿Cuál? Esa dupla chula erurtado, daba miedo, ¿ah? Si no es por peña, mi hermano. Dios mío, esa defensa. Esa defensa, esa defensa del equipo Sama. Yo pensé que iba a jugar garrote, soy sincero, pero bueno, estoy optando por ello, el técnico, el técnico santo. Alianza, repito, con poco le está alcanzando. Igual, igual el hincha Alianza sabe de que, a ver, si bien es cierto, los resultados dicen que Alianza está arriba, que es lo que querían. ¿Cómo es eso que Alianza con poco le está alcanzando? ¿Cómo es eso que Alianza con poco le está alcanzando? Alianza sea un equipo... Con poco, más bien universitario, está ganando Alianza con poco, está... ¿Cómo es eso? O tú le ves que Alianza muestra buen fútbol. Tú ves que Alianza muestra buen fútbol, siendo sincero. No, pero... No es que muestre buen fútbol, lo que pasa es que Busto, la... El Busto está buscando el resultado. O sea, no crean los hinchas de Alianza que va a haber en la chocolate, en la chicha y limonada. Más juegos tiene Cristal que Alianza. Más juegos tiene Melgar que Alianza Lima. No, pero me estás diciendo que con poco Alianza está ganando. Uno de los jugadores que tiene, más bien... Más vistoso. Más bien este... Pero por favor... Con poco. Con poco. Con poco. Le está alcanzando por lo menos para estar arriba. No lo quisiera ver en esta Alianza... Oígame, con poco está ganando Universitario. Con poco. Yo lo quisiera ver en esta Alianza... No hay que que Alianza está ganando con poco, señor. Poco fútbol, pues no te está mostrando buen fútbol. El más desequilibrante de Alianza es Jairo Concha. Y es más, Busto, la presencia de... de Barcos, en los últimos dos compromisos no ha aparecido, a plenitud como lo hizo Antayacucho, que le cedió espacios y se convirtió en el... en el tipo que distribuía. Entonces no está apareciendo, porque los equipos ya le empiezan a tomar. Entonces tú ves a una Alianza, por lo menos es lo que yo siento, con más jugadas individuales, con Concha, tratando de moverse a Barcos, que le tiran todos los pelotazos, ganan arriba, pero yo le veo poca distribución a esta Alianza. Yo no le veo un juego que tú digas, este equipo ya empieza a encontrar el camino idóneo, de que los resultados está consiguiendo, está consiguiendo. Mira, este equipo, lo que yo veo, este equipo juega diferente a Bengochea. ¿Ya? No, eso lo sabemos todos. No, no, es que para establecer, porque usted me dice con poco, y eso la verdad me deja pensando. O sea, este equipo, como el de Bengochea, tienen algo en particular, algo, que son prácticos. ¿Correcto? Bengochea a su estilo, y Bustos a su estilo. O sea, no pienses que con, con el señor Bustos, va a haber esos toques, la chicha y limonada, el chocolate, no. Fútbol práctico con este señor. Por eso te pone tres atrás, franja cinco, y te puebla la, la, te puebla la, el medio campo, ¿no? Este, y está sacando los resultados. Y cuando tú me dices con poco, pero mira, tiene un Alair Rodríguez, tiene un Jarley Rodríguez, tiene un Marcos, tiene un Jairo Concha, tiene un, este, tiene un Farfán, que no está allá. Bueno, Farfán no está, pues señor, no hable de los que están, no está, no está. Ya, pero señor, caballerito, caballerito, una cosa es con poco, otra cosa es lo que me estás diciendo, que Alianza no, si Alianza no tiene juego, depende. Poco fútbol, poco fútbol, Alianza. ¿Cómo ganan los partidos? ¿Cómo ganan los partidos? Eso no, eso no. No todos los ha ganado, no todos los ha ganado, no todos los ha ganado, empató, empató, empató con Bois, empató con Alianza Universidad, no todos los ganó, es más, es más, con Alianza Universidad, pero eso no es con poco. Es poco fútbol, pues, Alianza no te muestra un fútbol como Cristal, no te muestra un fútbol como Melgar, que por lo menos tú ves un estilo de juego definido y dices, este Melgar ya sabes a lo que van, o por derecha, ordenado, es un equipo práctico, pero tú no ves eso en Alianza. ¿Y Alianza no es un equipo práctico? Bueno, si tú lo dices que es práctico, es para ti, para mí yo veo una Alianza, con individualidades que aparecen como Jairo Concha, es un cuadro que tiene todavía algunos serios problemas defensivos, porque los que llegan le hacen daño, y segundo, no te genera, no es que Alianza anima, no es que Alianza anima, te genera de 10 a 15 posibilidades por partido, ¿ah? Señor, ¿cómo serios problemas defensivos? ¿Cuántos goles le han hecho Alianza? Pero le llegan, pues, te digo, le llegan, no es un equipo sólido, le llegan, le llegan, ¿Cómo que a todos le tienen que llegar? Ayer San Martín tuvo la chance de poder descontar, no lo hizo por, obviamente por temas de definición, ¿no? Pero tuvo, ahí encontró, y eso que San Martín ayer fue un equipo de último dato, muy pobre, Alianza, en los últimos cinco partidos, cinco partidos, ya, desde que jugó con Ayacucho ganó 4-1, ¿no? Hicieron un gol, luego empató con Alianza Huánuco, seguimos con un gol, luego empató con Sport Boys, seguimos con un gol, luego le ganó a Cantolao, 2-1, ya, dos goles, luego le ganó a San Martín, 2-0, seguimos con dos goles, o sea, en cinco partidos, le han hecho dos goles, y tú me dices que tiene problemas defensivos, para mí sí, tiene problemas defensivos, le llega a Alianza, le llega, le hacen daño. No, pero señor, el otro equipo también juega, el otro equipo también juega, ¿no? El problema defensivo, yo te digo, pues, este, que le han hecho, pues, este, no sé, a diez goles, ya, ya, cinco partidos, cinco goles por partido, o un gol por partido, ya. Y alianza, exageran, con facilidad, le han hecho dos goles, tú me dices que Alianza tiene problemas defensivos, Alianza le dan con facilidad, te digo, yo no veo un equipo organizado, este de gusto, o sea, yo no veo, hasta el momento no veo, ahora, muchos dirán, oiga, pero esta Alianza se formó para segunda división, pues, no, 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 no meta segunda división, si no te me quedo sorprendido, cuando me dices que esta Alianza está mal defensivamente, pero, ya estás en primera, te has tenido que acoplar a esto, hay jugadores, por ejemplo, que han llegado, como este Benítez, que empieza a aparecer un poco más, a diferencia de los dos primeros compromisos, ayer se le vio un poco más este Benítez saliendo de titular, siendo más participativo, pero todavía le va a costar un poco para que se adapte ese medio sector, ese funcionamiento, al ritmo de Concha, esta Alianza está jugando al ritmo de Jairo Concha. Mira, mira, no solo al ritmo de Jairo Concha, cuando Jairo, o sea que cuando Jairo Concha no está, el equipo cae. Estoy jugando al ritmo de Jairo Concha, es más. Y Barco, y Barco, ¿y Barco qué? Barco ayer fue fundamental en algo, Barco te jala marca, ayer jugadores de la San Martín, eso es asombroso también. Tres jugadores siempre iban, cada balón aéreo, habían tres jugadores de San Martín yendo sobre Barco, y eso es lo que es bueno de este juego. Que ha decaído, sí, en los últimos compromisos. Entonces, si hay tres jugadores que van sobre Barco, quiere decir que es importante, señor. Es producir. Pero el equipo, para mí el equipo de Bustos es claro, tú, es más, me gustaría ver la Alianza, el propio partido municipal, a ver si Jairo Concha, a ver cómo se maneja. ¿Cuánto quieres ver que el equipo no va a cuajar? Para mí, obviamente, el jugador fundamental que tiene en estos momentos, Alianza Alíma Jairo Concha, seguido de Barcos. Bueno, yo sé que, yo sé que usted quiere ser como yo, pero hay dos, hay dos Andros Centurión en la, en el, en el canal. No puede ser, señor. Ah, yo también me llamo Sandro Centurión. Yo sé que usted quiere ser como yo, caballerito, pero ya, ya. yo quiero ser como usted cuando sea grande, señor. Hay muchos. Así quiero ser campeón olímpico, quiero ser campeón olímpico como usted. Hay muchos, quiero ser campeón olímpico. Hay muchos que están preguntando el tema de Farfán, porque se hablaba mucho de que la foquita, para que llegue al clásico, ¿no? Eso solo pasa en mi país. Llega, no llega la foquita, este, para ser claros, él todavía está entrenando en Virena, haciendo trabajos de, de recuperación, para que llegue, primero que no tenga ninguna dolencia, ¿no? Ya le cambiaron de nombre, señor, ahí está. Ahora usted también se llama Michael Vázquez, señor, mire, ahí está. Michael Vázquez, también. Ah, pues está bien, pues, señor, ahí está, está bien. Cositas que pasan, estamos en vivo. Este, el tema Farfán, para ser claros, para ser claros, el tema Farfán, todavía, eh, no va, no está entrenando con Alianza, recién lo va a hacer la próxima semana, tú sabes que el clásico, como tú lo has dicho, es de, Alianza juega el sábado, con Municipal, este sábado tres y treinta, en Emilio Grau, le han programado su partido, este, de ahí viene el clásico, el señor Santurión está sonriente, está bien. Entonces, del clásico, este, va a entrenar la semana previo al clásico Farfán, sí, esa es la idea, esa es la idea, de que Farfán llegue, eh, el día lunes a los entrenamientos de Alianza, el partido de Alianza es el sábado, y empiece a hacer los trabajos previos al clásico. Pero me ha dejado el sábado. ¿Tendrá minutos o no? ¿Que tendrá minutos o no? Ya dependerá del técnico, pero va a llegar mal físicamente, ¿no? No, pero usted me ha sorprendido cuando me he dicho que Alianza, no tiene buena defensa. Para mí le llegan fácil Alianza. Y le han hecho dos goles, en cinco fechas. Para mí le llegan fácil, le llegan fácil, le llegan fácil. O sea, si le llegan fácil, quiere decir que el otro equipo es malo, no define. Pero, malísimo. Pero revisa los partidos, ayer la San Martín tuvo dos claras, y no metió ninguna, hermano. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, Alianza Universidad, en el partido lo empataron cero a cero, le llegó a Alianza y no pudo anotar. Estuvo claras también, no pudo anotar. Esa es la implicencia de cada jugador. El partido también se gana con goles, ¿no? Y a veces los efectos se estabilizan y todo lo demás, ¿no? Es evidente, es evidente, pero para mí, a ver, por ejemplo, ¿sabes a quién no le llega? Por ejemplo, a Universitario en cinco fechas le han hecho seis goles. Y, pero Universitario es otro de los cuadros que defiende mal, pues no, hay que decirlo. Ellos sí defienden mal. Ellos sí defienden mal. Otro de los que no tienen una defensa muy coherente es Cristal. Mirá, Cristal te tiene buen juego, con balón, te distribuye, tres cuartos de cancha es letal. Pero en la zona defensiva tiene también problemas, los equipos le llegan y le marcan. Por eso yo estoy preocupado con Cristal del día miércoles ante Peñarol, porque ya te vas a enfrentar a un equipo uruguayo que viene con otra jerarquía y, y netamente, pues si acá te llegan cuadros de la Liga 1, sin faltarle respeto a los copos, muchos eran, pues señor, pero imagínate cómo sería Peñarol con esos errores que te muestra Cristal en el fondo. Por ejemplo, un equipo que a mí me gusta la solvencia que tiene en el fondo, por ejemplo, es Melgar, que en estos momentos está jugando. Que yo digo, wow, es un equipo con un complemento, parejo, no solamente en zona defensiva, en la volante, en el ataque, y por ende también es otro de los cuadros que está arriba, peleando por la posibilidad de título, ¿no? Pero a mí Alianza es claro. Pero tú me, mira, tú me dices que Melgar, que Melgar tiene buena solvencia, en el fondo. Claro, es un equipo, a mí me gusta, pero a Melgar, en cinco fechas, en cinco fechas, le han hecho cinco goles. Y Alianza, en cinco fechas, le han hecho dos. O sea, no sé, de repente, dos son cuatro, y más uno, cinco, de repente, dos es mayor que cinco. Está muy claro, no está muy, para mí Alianza, mira, puede estar... Él me está diciendo Melgar, y a Melgar le ha hecho cinco. Y hoy me entero, gracias a ti, que dos es mayor que cinco. Yo siempre pensé que cinco era mayor que dos. El tema de rendimientos, el tema de rendimientos, creo que no sé, de repente tú tienes otra lectura. Del uno al diez, Alianza le pongo seis, siendo sinceros, el tema de rendimientos hasta el momento. Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Del uno al diez, así es un paje. Y aquí, el tema de rendimiento, ¿en qué puesto está Alianza, en el acumulado? Por eso te digo, por más que esté arriba, pues, por más que esté arriba. Por más que esté arriba. O sea, el que tiene peor rendimiento está arriba, y el que tiene mejor rendimiento está abajo. Yo no he dicho peor rendimiento, yo te he dicho peor rendimiento. Pero tú me estás... Es que yo quiero entender, cuando tú me dices Alianza, no tiene rendimiento de Melgar. El uno al diez, el rendimiento de Alianza, en el momento, yo le pongo seis, No es que vea... ¿Y a Melgar cuánto le pones? A Melgar cuánto le pones? No es que vea un equipo muy compacto. ¿Y a Melgar cuánto le pones? A Melgar cuánto le pones? Si a Melgar se le pones seis, a Melgar le pones ocho. Yo del uno al diez le pongo ocho a Melgar. O sea, ya para entender, Alianza, que está en mejor posición que Melgar, y que tiene dos goles en cinco fechas, le pone seis. Pero Melgar, después de Alianza, y que le han hecho cinco goles en cinco fechas, lo pones con ocho. Mira el tema de rendimiento. La verdad que... Pero mira el tema de rendimiento, Melgar también está arriba, rendimiento, Melgar tiene un juego más vistoso que Alianza, para mí. No puede ser. Para mí es un juego más vistoso, yo le doy un trabajo, un trabajo más complejo a Melgar, que Alianza Lima. A veces me como la galletita suya, pero hoy quería comerme la galletita, pero usted me confunde si comerme o no la galletita, o sea... Pero... Alianza ahora te gusta. ¿Te gusta cómo está jugando Alianza o no? ¿Te gusta cómo está jugando Alianza a ti? No es que me guste. No, no, pero es su opinión, pues no es que me gusta. Por eso, en cinco fechas, has visto cómo se han manejado los equipos. ¿Quién es el que, en cinco fechas, quién es el que mejor fútbol está, está mostrando hasta el momento en la Liga 1? ¿El que mejor fútbol está mostrando en la Liga 1, en estas cinco fechas? El equipo más parejo. Para mí, Alianza. Alianza. Ah, bueno. Segundo. Para mí, Alianza. Debe tener otro equipo, si hay. ¿A cuál es el que yo? ¿Sabes por qué? En estas cinco fechas, la fase 2, te dije Cristal. La fase 2, te dije Cristal. Ojo, la fase 2, te dije Cristal. Claro, Cristal fue... Ahora, en estas cinco fechas, yo veo Alianza. Tampoco estoy diciendo que va a campeonar, te estamos hablando de estas cinco fechas. ¿Y por qué va a Alianza? Porque se está protegiendo bien atrás, en el fútbol se gana haciendo goles y evitar que te hagan goles. Tú evitas que te hagan goles y haces goles. Y eso es lo que está haciendo Alianza. Alianza está ganando sus puntos, sus puntos, sus puntos. Va a llegar un momento que ya Alianza, con todo el trabajo que tiene, bueno, podamos ver pues guachitas, taquitos, lo que le gusta al público. Pero cuando pasen diez años y Alianza supuestamente salga campeón, por decir, no estoy diciendo que va a campeonar, el hincha no se va a acordar pues si Alianza hizo taquitos y jugó... No, campeón dos mil veinte veintiuno, perdón. ¿Me entiendes? Entonces, hasta estas cinco fechas, lo de Alianza lo veo productivo en un equipo de fútbol, en un torneo, lo que tiene que hacer un equipo de fútbol. Abrocharse atrás e ir a buscar el resultado. El otro equipo también juega, ¿correcto? Después de la sexta, séptima fecha, de repente aparecerá otro equipo. Pero hasta estas cinco fechas, lo de Alianza. Y lo de universitario, es hiberoico. Porque con una plantilla más reducida, está apelando a la actitud, a la garra. Hoy ya vamos a hablar universitario, tenemos el video, ¿no? Es totalmente diferente y está a su modo, está logrando universitario seguir también avanzando en la colocación, en la tabla de colocación. Pero me he quedado sorprendido que usted le dé ocho y seis. Yo la verdad, ¿está bien? ¿está bien? Yo la verdad, siendo sincero, para mí en estos momentos, el que mejor fútbol está mostrando, para mí es cristal, para empezar. Para mí. Para mí es cristal. Cristal. Sí, está mostrando en el torneo. Para mí, ojo, hay muchos que podrán cambiar. Por ahí está Melgar. O sea, ¿hasta estas cinco fechas? Sí, para mí sí, el que mejor fútbol le está implantando, para mí es cristal. Para mí. Al margen de que haya empatado con la U, que básicamente fue por errores propios, ¿no? Por ser muy mezquino, sintió que en el 2 a 0 ya estaba, al margen de dejarse empatar, y Mosquera reconoció el que mejor fútbol le está mostrando en el año, en el Perú, hasta el momento, para mí es esporte en cristal. Y prueba de ello, y prueba de ello, y prueba de ello, ganó la fase 1, prueba de ello, todavía no. No, ya, de la fase 1, ok, ya, no vamos a polemizar por algo que ya está ok. Estamos hablando de la fase 2, de estas 5 fechas. Para mí, sigo más bien. Alianza, se ha enfrentado. Mira, Alianza se ha enfrentado, Ayacucho. Mejor fútbol en la Liga 1, para mí, para mí es esporte en cristal el que le ve un fútbol más vistoso, obviamente, yendo pues a lo que tiene esporte en cristal y al estilo que le implanta Mosquera, para mí. Pero es que en el fútbol, ya con la chicha, la limonada, el chocolate y vistoso, ya quedó, ¿ah? Bueno, a cristal le está cansando con eso, a cristal siendo vistoso. En la fase 1, en la fase 1 le alcanzó, pero en la última, en el último tramo tuvo que cambiar, cuidado, a ojo. En la fase 2, no es que Cristal tampoco esté lejos y esté último, Cristal está. No, no, no. Y eso que está participando, está jugando a doble cachete, Cristal, porque está en la ciudad americana. Correcto. Y Mosquera ha tenido que, en todos los partidos, tratar de hacer cambios y sacar a algunos hombres y se quema abajo. Por eso, es que lo estoy poniendo Alianza en estas 5 fechas, ¿no? Ahora, Alianza se ha enfrentado a Ayacucho, se ha enfrentado a Alianza Huánuco, se ha enfrentado al Bois, se ha enfrentado a Cantolao y se ha enfrentado a la San Martín. ¿No? Falta el clásico, falta Cristal. No, cada vez, Cristal, Anucci, Melgar, falta Melgar, Melgar, el clásico, por lo que contiene. Pero hasta estas 5 fechas, yo lo veo bien. Grandes pruebas, ¿no? Que son grandes pruebas. Claro. Son grandes pruebas. La C, la C, ya es otra cosa. Porque sin faltarle respeto a los equipos que ha enfrentado Alianza, no le quiero faltar respeto a la gente de Bois, ni Alianza Universidad, pero, obviamente, esos cuadros, bueno, quitando a Alianza Universidad, no, porque ha recuperado mucho y está obteniendo, pues, una seguida de partidos interesantes, de rendimiento, y quiere meterse en un terreno internacional. Es por Bois, por ejemplo, siendo realistas, y acá el hinche del Bois, que no se moleste, el Bois está para quedarse en primera. Los números lo dicen así hasta el momento. Tanto lado, igual. Y los números lo dicen, había la tarde acumulado, acá no exageramos. Ayacucho es otro de los cuadros que no está, gol de Melgar, gol de Melgar, que Ayacucho es otro de los cuadros que no está tampoco peleando, veas una posibilidad de título. Es otro de los equipos que este año El Bois también le ganó. El Bois le ganó. Así es, así es. Gol de Melgar en estos momentos, le está ganando Alianza Universidad. Entonces, la gran prueba de esta alianza, y ahí para que tú digas, wow, vamos a ver de qué está hecho, es obviamente con rivales, como universitario, porque ni con municipal, hay que decir, la primera fecha es jugar con Mún y Alianza, en el Miguel Grau 3 y 30, el día sábado. Pero municipal también es otro de los equipos que si tú revisas la tarde, está peleando simplemente para quedarse en primera. Los números lo dicen así, porque encima son equipos irregulares. Entonces, la gran prueba de Alianza es con universitario a la siguiente fecha, que ahí se vendrá el partido también con Cristal, el partido con Melgar. No, Alianza todavía juega con Melgar. Entonces, no, después de la U viene otro compromiso y ahí viene el Sporting Cristal. No te digo que necesariamente va a jugar seguidos, pero esas son las pruebas que tiene este equipo de Bustos. Esas son las grandes pruebas que tiene, este, y con respecto al equipo de... Correcto, en eso estamos de acuerdo. De aquí, lo que se viene para Alianza, comenzando por el Clásico, ahí es donde vamos a ver de qué está hecho Alianza. Pues hasta el momento yo lo veo bien. Correcto, estas cinco fechas al equipo de Profesor Bustos. ¿No? No le han hecho muchos goles. Cuando digo no lo han hecho, le han hecho solo dos goles. A Melgar le han hecho cinco, ya te dije, que tú lo pones por encima de Alianza. Listo. Me gusta el juego de Melgar, listo. Te recuerdo que Alianza está puntero. Y ya que estamos con Universitario, ¿tenemos el video de Universitario Producción? Vamos a ir hablando un poquito de Cristal, en cualquier momento vamos a tener el video. Ah, no tenemos el video de... Bueno, ya habría... Después de todo el cambio de nombre y todo, ya, señor, que vengan los videos que quieran. Ya. Pues, señor, pero está bien, pero se han puesto Michael Vázquez, tiene que sentirse alegre usted. No, 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 no me siento mal porque me han puesto Michael Vázquez. No, no, yo no me siento mal por eso. Ya le he dicho que de grande quiero ser como usted, campeón olímpico. Pero usted ya está grande, pues, señor. No, pues, pero es que yo quiero ser como usted cuando sea grande, pues, señor. ¿Me entiendes? Estoy saquito, pero quiero ser más gordito, más. Vamos a hablar, vamos a hablar de Cristal. Quiero patinar, toda la costa verde. Cristal juega el día miércoles con Peñarol. Ah. Por, por Copa Sudamericana. No sé si sobre imágenes ponemos para hablar un poquito de Cristal, qué es lo que mostró antes por Huancayo, y y venir hablando de lo que viene en sí el día miércoles, ¿no? Que viene preparando con todo, o sea, que Cristal juega de local primero, de ahí es el partido de visita, y y netamente, pues, la consigna, la consigna del equipo cervecero, es, o sea, afrontar los dos, los dos frentes que tiene de buena forma, tendrá plantilla para que le alcance, tú sabes que los partidos son fin de semana acá, mitad de semana allá, fin de semana, si es que Cristal sigue avanzando relativamente, ¿no? es un cuadro que se conoce a la perfección en su gran mayoría, los futbolistas están de la temporada pasada, el que ha llegado es Roberto Mosquera, Roberto Mosquera le ha inyectado un poquito lo de su molino, ¿no? Es un equipo, como Mosquera decía en la primera fase, ¿cómo utilizaba su frase, Roberto Mosquera, Caballito Centurión, que decía, este, la religión del toque, no le implanta la religión del toque, que es un cristal con juego vistoso, sí, que ha, ha sufrido, bueno, para nadie es un secreto que también, si a la U, como dice Gutiérrez, que lo trajeron para que sea el goleador, y no ha marcado diferencia, en cristal también, con lo de Marcos Riquelme, no está marcando la diferencia, entonces encima la otra vez se lesionó, este, en pleno calentamiento, en minutos de un partido, se termina lesionando, entonces para nadie es un secreto que ha habido errores, al momento de la contratación, ¿no? Eso, eso es clarísimo, pero, a ver, es un cristal que el día viernes que enfrentó a Pueblo Moncayo, me gustó, un equipo sólido, con juego pausado, tranquilo, sin desesperarse, es un cuadro que tres toques, siempre sabe llegar al día rival, la tiene clarita, los movimientos son buenos, de Cristófero González, las recuperaciones de Calcaterra, ya sabe dónde pica Canchita, para dar el pase, lo está poniendo este chico Liza, que está jugando muy bien, y es una realidad ahora, es una realidad ahora, ahora sí con más partidos, un chico más solvente, que te muestra algo distinto, siempre cuando va en posición de ataque, siempre llega a línea de fondo, no tiene problemas, ha mejorado, inclusive en tema de mandar los centros, lo ves más incisivo a Lora, metiéndose al área, ya no es un Lora muy recto, que llegaba a línea de fondo, y tiraba a centro, ahora lo ves haciendo la diagonal, y tratar de meterse al área, ya agarró confianza, le ha ayudado muchísimo, el tema de estar en selección, de haber ingresado a algunos partidos, en Copa América, ya como que el chico, se soltó el hijo, hermano, estoy, estoy, tengo el talento, se le empieza a creer, y eso es bueno, en Cristal, que ha ganado juego, tiene picardía, ¿qué opina usted del Sporting, caballerito? Ahora, el Sporting Cristal, que va a jugar con este Peñarol, que están allá gestionando, en Uruguay, para que se juegue con público, ¿no? en Uruguay, el partido, que le toca jugar allá, al equipo, al equipo peruano, y que ha estado contratando jugadores, este, este Peñarol, se ha estado reforzando, ha llegado un chico, que salió del Santiago Wander, del Wander, perdón, de Uruguay, y se fue a Italia, y ahora lo han repatriado, ¿no? Está con todo, el cuadro de Peñarol, buscando, pues, lo de antaño, ¿no? Ser el rey de Copas, entrar, en el ámbito, siempre es un equipo, que es animador, de un torneo internacional, pero no se le está dando, en lo que es levantamiento de Copas, ahora, yo considero, que debe entrar Lisa, en vez de Riquelme, más allá que el, señor, este Roberto Mosquera, lo blinde, y diga, no, que Riquelme, que está presionado, pero es un goleador, yo creo que ya, no es momento para, para estar, digamos, con esta, incógnita, de lo, de lo que pueda ser, ¿no? Este Riquelme, probablemente, se, se vuelva a lesionar, no lo sabemos, tiene que ir a lo seguro, ya, el señor Roberto Mosquera, y, si le va bien, felicitaciones, ¿no? al jugador, y, y seguir, que siga en ese camino, y si le va mal, tampoco no ser tan duro, porque últimamente, un jugador debuta, y le va mal, ya le caemos con todo, digo, le caemos, me incluyo, para no, para no, este, zafarme de la responsabilidad, ¿no? Para no decirle, caen con todo, entonces, este, este muchacho, está en ascenso, creo que ya debe soltarlo, el profe, Roberto Mosquera, y Riquelme a su casa, la verdad, o sea, por más que Mosquera lo blinde, lo, 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 lo de Riquelme, lo de Riquelme, un desastre, un desastre, este muchacho, la verdad, no, no ha dado pie en bola, puede ser un, un goleador, ahí en Bolivia, y todo lo que tú quieras, pero, dos veces, en pleno calentamiento, lesionarte, eso es porque el hombre está en otra, o sea, el tipo se lesiona con la mente, también, la ansiedad, lo lleva, a esas cosas, y soy consecuente, con lo que estoy diciendo, cuidado con lo, con lo, con lo de Riquelme, que la verdad no ha sido aporte, ni en la Libertadores, y mucho menos en la Sudamericana, porque en el último partido tuvo que entrar Liza, en los dos últimos partidos, para un poco, que se resuelva la llave, lo hizo allá, y lo hizo acá, bueno. Es clarísimo, es clarísimo, es clarísimo, no, estaba, estaba tratando de, de ver un poquito lo que ha trabajado, hoy día, en la mañana, de ver lo que, lo que ha trabajado, pues este, Roberto Mosquera, el día de hoy, y te la cuento, porque me la mandó, ahí tengo un datero, ahí en Sporting Cristal, ahí bien adentro, ya que no se puede ingresar a las prácticas, como antes, caballerito Centurión, en tiempo de pandemia, todo eso se ha cortado, ya no podemos tener, el mismo alcance, como medio de comunicación, con los clubes, que antes lo hacíamos, porque, parábamos nosotros, pues en horas de la mañana, en distintos clubes, y ahí veníamos a hacer programa contigo, ya teníamos un poco más certero, en cómo alineaba, porque presenciábamos, estábamos cerca, pero lo que ha trabajado, hoy día, Roberto Mosquera, en base al partido del miércoles, y te lo digo, a mí a ver, Duarte en portería, Duarte en portería, línea de cuatro, en el fondo, característico, Lora, Gilmar Lora, por derecha, por izquierda, Nilsson Loyola, Merlo, este, con Gianfranco Chávez, la pareja de centrales, a ver, el tema es claro, Calcaterra, como volante en primera línea, hoy, por ejemplo, en el partido de práctica, en el primer tiempo, lo puso a Tábara, y de ahí en el segundo, lo cambió, y lo puso al chico Castillo, por eso, ahí se genera la duda, el Roberto Mosquera, que todavía tiene las prácticas de mañana, para allá al cien por ciento, decir, cuál es su equipo, está, Joder, por izquierda, Irven Ávila, derecha, canchita de enganche, y arriba el chico Liza, eso es lo que practicó, hoy Roberto Mosquera, la única variante o duda que tiene, es, o Calcaterra o Castillo, aunque siendo sinceros, a mí, ya dentro me han dicho, va el chico, este, Tábara, va Tábara, va Tábara, va Tábara, pero igual hoy lo hizo ingresar un rato a Castillo, quiso verlo a Castillo, en el partido de práctica, eso es lo que ha, Roberto Mosquera, implantado en los entrenamientos, el día de hoy, bueno, básicamente lo mejor que tiene, lo que ha venido apostando, lo que ha venido poniendo, siendo sincero, lo que ha venido poniendo. Ahora, tiene que asegurar, ojo que el partido, se va a desarrollar, el día miércoles, el día miércoles, cinco y quince de la tarde, el día miércoles, primero de local, descartado con público, ojo, y el partido de vuelta, probablemente, están gestionando ahí en Uruguay, o sea, es que el tema de las vacunas, está muy avanzado ahí en Uruguay, y se desarrolle con un porcentaje público, en el centenario, ¿no? Pero lo primero es lo primero, y Cristal tiene que asegurar el resultado, y que se asegura el resultado, primero que no te hagan gol, clarito, primero que no te hagan gol, que eso, influye, y después, buscar, el resultado, si es posible golear, se golea, ¿no? Pero, ganar el partido, es lo primordial, en estos, en este evento, como es la Copa Sudamericana, así sea una cero, dos cero, ir allá, y definitivamente, allá sí hacer los goles, ¿no? Porque goles de visita, son importantísimos, esa es la forma, de jugar, en estos partidos, de Sudamericana, y de Libertadores, y Mosquera ya aprendió, ¿no? Mosquera ya se dio cuenta, aparte que Mosquera, jugó con, este equipo de Wittemann, aseguró por cuatro goles, y en Argentina, le hicieron como ocho, seis, ¿te acuerdas? O sea, de los errores, se aprende, entonces, y está jugando contra Peñarol, que no es el mejor Peñarol, de todos los tiempos, pero Peñarol, así que a tomar los recaudos, un Peñarol, y un Cristal, que es un equipo grande, del país, un equipo que tiene, muchos torneos, a nivel nacional, que, que siempre ha estado participando, en Copa Libertadores, o sea, también que saque, que imponga su camiseta, y su jerarquía, como equipo, ya tradicional, competidor, en una, en torneos internacionales, de manera tal, que este Peñarol, que viene con su técnico, la Riera, así es, la Riera, ¿no? Evidentemente, los uruguayos, están convencidos, que acá se llegan los tres puntos, ¿ah? Y van con todo, se ha reforzado, para esos uruguayos, vienen con todo, pan comido, ellos vienen a llevarse, los tres puntos, hay una soberbia, ¿ah? Escucho los medios uruguayos, algunas publicaciones, el hincha, el hincha no me guío mucho, porque el hincha, siempre va a decir, que va a ganar, donde sea, pues, ¿no? O sea, el hincha, la soberbia, y veo de los comunicadores, de la gente que, no, que tiene que ponerle un freno, y que ponerlos en realidad, pero no, yo escucho, leo, que, tres puntazos en Lima, eso tiene que aprovechar, Cristal, eso tiene que aprovechar, y sacar a relucir, su, experiencia, y su historia, en torneos internacionales. Sí, tú estás hablando, del tema del público, de Peñarol, que es importante, porque tú sabes que las vacunas, al margen de nuestro, bueno, allá también la, Uruguay, tiene una población menor, a la nuestra, bueno, para empezar, para empezar, se han hecho todas las gestiones, a su tiempo, acá hubo demora, porque, en los momentos, donde se debió hacer, estaban tratando de abarcar al presidente, en ese entonces, y todo se complicó, fue terrible, Peñarol emitió un comunicado, el día de ayer, no sé si Peñita lo puede poner, referente a este tema, del partido con Cristal, para que la gente pueda ingresar, porque lo ha hecho, y un poco previniendo, o informándole a la gente, es más, en Peñarol, en los últimos días, le van a dar prioridad, al tema de los socios, no los que han venido apoyando, y en tiempos de pandemia, se han hecho socios de Peñarol, para que puedan estar presentes, en el partido, el comunicado, es claro, y lo voy a resumir, porque, lo emitieron, de manera general, dice, nuestro país ha mejorado, sustancialmente, su situación, sanitaria, en las últimas semanas, esto ha permitido, volver a soñar, con la posibilidad, de que el público, esté presente, en los estadios, así que, ese es un poco, el comunicado, donde dice, falta menos, de poder volver, y como se ha comunicado, públicamente, Peñarol continúa trabajando, con las autoridades, hay un diálogo, con las autoridades, que empiezan a hacer, para, para que puedan estar, en el partido, ante Sporting Cristal, es lo que indica Peñarol, esa es la consigna, este, obviamente, el objetivo es tener, ya habilitado, algún porcentaje, del aforo, de nuestro estadio, en el partido, por cuarto de final, ante Sporting Cristal, de la siguiente semana, sin embargo, obviamente, ellos no se quieren apurar, y están, este, constantemente, en el diálogo, y agradecen, obviamente, al gobierno entrante, por darle las facilidades, por escucharlos, y por ayudarlos, en elaborar, pues, un plan sanitario importante, para que la gente, los pocos que lleguen, se hable de un cuarenta por ciento, de su capacidad, algo es algo, con un cuarenta por ciento, de su capacidad, de del centenario, puedan, puedan llegar, hinchas de Peñarol, y poder apoyar, es clarísimo, ese, ese comunicado, que le he emitido, ayer en horas de la noche, y un poco ya, empieza a, lo que pasa, es que, hay que ser claros, ¿no? hay muchos, me dirán, que, o sea, ya se puede jugar con público, y por qué Cristal, no, 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 no ha movido, o no ha tenido ese alcance, para que se juegue con público, eso depende a cada país, ¿no? La, 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 la Comebol dijo, a partir de octavos de final, ya sea en Copa Libertad, o Copa Sudamericana, se permite el ingreso de público, pero, depende mucho a, a la situación de cada país, ¿no? Obviamente, la realidad que tenemos nosotros, es distinta a la Uruguaya, a la Paraguaya, a la Argentina, etc., Uruguay tiene menos población, a diferencia de la nuestra, ¿no? Y, por ende, allá las vacunas, allá las vacunas, este, obviamente, están más, ya han llegado al cien por ciento, me parece en Uruguay, si no me equivoco, ¿no, Sandro? Está en un porcentaje alto, está en un porcentaje alto. Sí, que ya está por, está por terminar, en estos momentos están, me parece vacunando a, a niños, porque ya han vacunado a adolescentes, han vacunado a personas de la tercera edad, etc., ¿no? Ya les pusieron el virus, ya, ya les pusieron el virus. A, a diferencia de acá, no, por ejemplo. Ya, ya consultó con su amigo el infectólogo sobre la vacuna, señor. A, a, señor. Sí, ya consultó con su amigo el infectólogo sobre la vacuna. Es increíble, muy bien, señor. Muy bien, caballero. Dentro de pocos minutos el infectólogo May va a estar haciendo su, su transmisión en vivo, él, en su cuenta de Facebook, informarle a la gente un poco, porque hay muchos jóvenes que se están quejando con esta vacuna de la Sinopharm, ¿no? Que dicen, no nos vacunamos con esta, que por qué queremos la americana, la Pfizer. Él va a explicar ahí en su cuenta de Facebook, eh, por qué se tiene, es necesario el uso de esta vacuna. Pero, ¿Hay una nueva? ¿Hay una vacuna Pfizer? No, no, pues la, la, la americana, la que se han estado, la que se han estado vacunando, lo que se han vacunado a las personas de tercera edad, porque ahora se están vacunando con la Sinopharm, la China, ¿no? Con esta vacuna china, que igual es buena, ojo, y la gente se, y la gente debe acercarse a las vacunas, hay muchos que se están resistiendo, y eso es lo malo. Ojo que acá en el país ya se está anunciando de una tercera ola, que es más, si tú revisas las cifras, están creciendo, las cifras de vacunas están creciendo. Lo que pasa es que se viene la pandemia, se viene la pandemia de los no vacunados. Y son varios, y son varios. Por favor, amigos abonados, vacúense, no le están poniendo un chico, como dijo mi coleguita, no, 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 señor. ¿Están poniendo chico? ¿Qué ha dicho que le están poniendo chico? La vacuna, salvavidas, caballerito, este virus, este virus ahorita se está proyectando, muerte, 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 entonces el virus, como ve que hay unas vacunitas, que es el virus desactivado, busca la variante, 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 muerte, 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 y crece. Bueno, continuamos con Polémica Deportiva, tienes algo que decirme, Michael. Así es, no solamente a ti, sino también a todos nuestros amigos abonados, porque ya sabes, ya saben, amigos y amigos, hay que aprovechar las promociones que tenemos para todos ustedes, ya saben que con Internet Vez Cable, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece la red a un precio justo, puedes contratar, escuche bien, puedes contratar el servicio de Internet desde 79 soles, 79 soles, obviamente vas a poder navegar a gran velocidad con un precio bastante accesible, hacer tus trabajos virtuales, puedes descargar tus libros, escuchar música, ver películas, etc., por la velocidad que ofrecemos Internet aquí en Vez Cable, también puedes adquirir los paquetes de dúo, que son televisión por cable, más Internet, desde 95 soles, menos de 100 solcitos, imagínense la oferta que tenemos entre Internet y cable en tu televisión, ya sabes que te puedes comunicar con nosotros llamando al 640-9380, repito, 640-9380, o también puedes ingresar a la www.vescableperu.com.pea, ahí vas a poder apreciar todas nuestras promociones para todos ustedes, amigos abonados, ya sabes, a Vez Cable Perú, cable Internet para todos, orgullosamente, peruano, caballerito. Bueno, Vez Cable Perú es el cable que querías tú, tú y solo tú, un saludo para toda la comunidad de Vez Cable, que nos sintoniza en Puente Piedra, en Ancón, en Zapayal, en Manchay, en Pachacamá, en Cieneguía, en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Los Olivos, la gente Independencia, el RIMAC, para la gente de Chosica, Santanita, Vitarte, para la gente de Huachipa, para toda la linda gente del Callao, Barrios Alto, Ventanilla, Susana Iguchi, para todo el sector, para los distritos, donde están en sintonía, un saludo también para la Comisaría de Mujeres, ahí en el centro de Lima, que están en sintonía también, esto está al costado de la Clínica Maizón, al frente del Palacio de Justicia, me comentan que están en sintonía también, ahí en la comisaría, y por supuesto en el Escuadrón Verde, en el Escuadrón Verde también, en la calle Cotabambas, en el centro de Lima, el Escuadrón Verde, y me cuenta, el técnico García, me dice, mi equipo, porque él es arequipeño, mi equipo de Melgar está puntero, 2 a 0, está ganando, partido en desarrollo, y está puntero, por encima de Alianza, por encima de Alianza, dice Michael Vázquez, está ganando 2 a 0, tiene una diferencia de más 9, usted le ha puesto 8 sobre 6, ¿no? Alianza tiene 6, no, usted le ha puesto 8 puntos a Melgar, y 6 puntos a, ¿no? de puntuación. Ahí está Melgar, pues, ¿no? Y está mostrando buen juego, ante esta Alianza Universidad, pues, equipo muy joven. Pero usted no decía que, usted no decía que este Néstor Lorenzo, que no lo conoce ni su tío, ni sabe hacer barría, que no lo conoce ni, pero bueno, usted no conocía a Néstor Lorenzo antes de venir a su tío, que no lo, por eso dijo, caballerito, usted no decía a usted a Lorenzo, antes de ser tío, que es Néstor Lorenzo, el TNN, y ahora, y ahora, que es un huevo, que la chicha, la limonada, que el reequilibrio, que el otro, que el otro, que Belgar, pero usted no lo conoce, usted no lo ninguneaba, ni señor, caballerito, pero usted es resistente, ¿no? Era un técnico desconocido, y es la realidad. Por eso, primero, primero tiene que, a ver, ¿de quién se trata? Beneficio de la duda, ¿correcto? Pero usted al toque, ¿o no? Lárgate, mi país, lárgate, señor, y ahora, yo en ningún momento, pues lárgate, a este señor. No, caballerito, ahí está, ese psicólogo, porque en ningún momento, he dicho lárgate, yo simplemente he dicho, técnico desconocido. usted no le ha dicho lárgate, yo estoy incluido, usted me dijo, ¿cómo es posible, que venga, a este entrenador, a este entrenador, yo le dije, sí, usted tiene razón, ¿no? Pero es real, a ver cómo es su trabajo. Y cuando ese muchacho que vino, no tan muchacho, que vino a entrenar, que lo metió a, a Copa Libertadores, a mergar, Pautazo, 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 porque ha llegado, señor, tranquilo, ese asistente de Bienza, que es, señor, Pautazo, no se sapere, señor, cuide su colon, cuide su estómago, cuide su barriguita, no, y después Pautazo, lo metió en las Libertadores, bien, Pautazo. Yo no hablé de Pautazo, para empezar, para empezar, por eso me rica, porque yo no hablé de Pautazo, yo estoy inventando, yo no he hablado de Pautazo, yo he hablado de Néstor Lorenzo, pero yo no lo he votado, como usted dice, claro, y ahora, Néstor Lorenzo, y ahora, ocho puntos, que me ganaron, que me quito al equipo, tiene ocho puntos, porque está sumando tres, porque eso dijo, está sumando tres, ya, ya, caballero, no, pues le digo, porque usted dice que yo le he votado, yo en ningún momento le he votado a Pautazo, ni he hablado de Pautazo. ¿Qué lo vas a votar? Pues si está puntero, y le has dado ocho puntos. No, ¿qué lo vas a votar? Pues si está mostrando buen fútbol, Melgar, pues, ¿qué lo vas a votar? Eso pues, caballero, pero bueno. En el tercero, en estos momentos, creo, porque hay un mano a mano, y bueno, no lo termina de cuadrar bien, Melgar, que se está vacilando de los ricos con esta alianza universidad, se los digo. Pero vamos a hablar de la U, el partido acabó. Ahí está, universitario de deportes. ¡Prensa uno! ¡No! ¡Qué azúcar! ¡No, qué señor! Ya van dos goles, azúcar, ya agarro confianza. No se emocione. No, no se emocione. No, eso no es emocionarme. No se confunda, señor. Yo no me emociono. Yo le he dicho, señor, hay dos jugadores que cuando despierten en la U, y eso que yo la U no lo veo como campeón, si se lo he dicho, yo lo veo peleando por un torneo internacional, libertadera, y eso es americana, no lo veo como campeón, pero ojo con Valera y con Zúcar. ¡No! ¡Para qué sirve, Valera! ¡Qué manera! ¡Qué Súcar está lesionado! ¡Vale! ¡Espera que se recupere! ¡Vale Valera! ¡Vale Zúcar! ¡A Enzo Gutiérrez! ¡A Enzo Gutiérrez! ¡A Enzo Gutiérrez! ¡Ana! ¡Alto! ¡Enzo Gutiérrez! ¡Ana! ¡Alto! ¡Levantó unos minutos para anotar hoy día! ¡Por más que usted me iba de penal! Pero anotó, pues! ¡Le anotó! ¡Siento malo! ¡Ana! Anotó, Enzo Gutiérrez Anotó de penal ¿Cómo que señor la semana pasada no hizo gol Valera? Eso, mire lo que falla en esta el margen de que está adelantado, pero tienes que meter eso mano a mano, ahí está Valera Claro, está bien, sí tiene razón el delantero está para hacer goles no para fallárselo, ¿no? Totalmente de acuerdo Se le contrata para eso, para goles Así es, hace para que haga goles Correcto el tema de hablar individualmente de la UBA, hay que hablar en lo grupal ¿Qué es lo bueno hoy de universitario? o por lo menos, no es que haya tenido pues tampoco un partido de 10 puntos en la UBA hay que decirlo, porque esta uno juega no se sabe lo que juega universitario, te soy sincero Caballito Yo soy uno de los queridos que comiste Ahí, ahí lo quiero Que Raciel García Que Raciel, señor Cienciano El mejor de Cienciano, se repite por lo que hizo en el segundo tiempo Raciel García el día de hoy Cienciano Con Raciel o sin Raciel juega igual ¿Correcto? Y usted me ninguneó Me dijo No, con Raciel es diferente Le inserto otras cosas distintas a este Cienciano Le inserto otras cosas distintas a este Cienciano ¿Pero qué le inserta? El tema de universitario Le inserta más juegos Yo quiero una guachita Yo quiero un pase gol Jugar a goles Ahora yo te hago la pregunta Tú dices goles ¿Qué le inserta a Valera Araú? ¿Qué le inserta a Valera Araú? Hoy jugó bien Le inserta goles y juego Le inserta goles y juego Hoy Valera Le faltó el gol Pero hoy Valera Hoy Valera ¿Cómo puede decir gol Le faltó el gol? Le faltó el gol No, señor No hable con el hígado Hoy Valera Le faltó el gol Hoy Valera Se preguntó Hoy cuando entra Azúcar Encontró una defensa desgastada, señor Hoy cuando entró el señor Está costando todo entonces, hermano Señor, caballerito Caballerito Lo sacan porque ya había hecho un desgaste Y bien comiso Está bien Y ojo que yo critico a comiso Bien comiso porque le leyó el partido Al Chino Rivera Que demoró en hacer los cambios El Chino Rivera ya tenía que haber entrado Ugarriza Que tampoco es santo inmigración Y demora en el cambio Ugarriza Y le gana el vivo comiso Y lo mete a Lenzo Ahí lo más viene la jugada del penal Gol de la U Y luego mete Azúcar Cuando otros dirían No, vamos a cuidar el resultado ¿Qué cosa? Cuidado el resultado Bum, bum, bum Meto el Azúcar Y bum, bum, bum Vino el gol Por favor, caballerito Por favor Bueno, ese es mi comentario ¿No? De repente usted no está de acuerdo Porque usted No No, no ha hecho gol Azúcar Ya van dos goles Azúcar Yo estoy diciendo que sea el recontra delantero Pero usted me lo basurió Diciendo que yo era su representante Que yo recibo lentejas Frejoles Y ahora está haciendo dos goles Entonces que me voy a ser millonario Y está haciendo más que Valera Jugando menos hasta ahora ¿Qué es el que usted lo ninguneó Azúcar? Que va a ser uno Jugar menos Que se vaya a ver El amadito ejército ¿Qué es el que se va a hacer? Jugar menos Y usted no sabe dónde meter su carita Está haciendo más Y no va a dejarla acá y decir Está haciendo más Qué valera No me emociono con un gol Yo lo que empiezo a ver Es el rendimiento general En los dos torneos No porque dos partidos Me hizo un gol y un gol No por eso Es por un tema De que tú tienes que hacer un análisis De primero el torneo Que ha sido la fase uno Que jugó poco y nada Y la fase dos Que recién está volviendo Luego una lesión Y tienes que analizar Recién va a dos partidos Correcto Eso hubiese pensado usted Caballerito Al decir acá al inicio Antes que se lesionara Usted decía Bien Para qué valera Y yo le dije En este programa Le digo Se ha lesionado Se ha lesionado Cuando regrese Va a gritar los goles de Azúcar Cuando regrese Va a gritar los goles de Azúcar Se lo diga Con un riesgo Llamas a dos Ojo Ojo Dos Ojo Están en deuda Seguidos Están en deuda Y están en deuda Primero Porque tú no puedes analizar Por un partido o dos Tienes que analizar Por toda una campaña Correcto Entonces si yo no puedo analizar ¿Por qué usted A inicio de año Se sepultó? Súcar Súcar Pero por eso Usted ahora me dice Y a por esos años Usted lo sepultó Dijo No, no, no Se mostró Bueno Súcar El año pasado Súcar Te mostró Bueno en todo el dos mil Veinte Siendo sincero Porque el año pasado No demostró Usted lo sepulta Y ahora cuando lo encaro Usted me dice Que hay que esperar Hasta fin de año ¿Sabes lo que pasa? No estoy de acuerdo Caballerito No te emociones Con uno o dos goles No te emociones Con uno o dos goles No, es que yo no estoy emocionado Simplemente Señor Yo no estoy emocionado Yo simplemente ratifico No puedes emociones No puedes emocionar Por uno o dos partidos Señor Señor Yo no estoy emocionado Más bien Lo que está haciendo Súcar Ratifica el comentario Que le dije Al inicio Cuando estaba lesionado Incluso Que usted me dijo A ese jugador Para lesionado Que el año pasado No hizo buena campaña ¿Qué hace en la U? Espere un ratito Le dije Caballerito Tomo la palabra Espere que se recupere Súcar Y va a ganar dos goles Y ahí está Que usted me dice Emocionado Leyes Decantolado Leyes Siendo malo Tiene más goles Que Súcar Leyes Decantolado Siendo más malo ¿Qué sale de una lesión El señor Súcar Fue caballerito Pero tú no lo vengas Como buen delantero Es tu deuda Pero sale de una lesión Fue caballerito Es tu deuda Por favor Julita Es culpa del equipo Es culpa del equipo El equipo lo contrata Para que el tipo Obviamente te demuestre Con goles Y partido a partido Y te ayude a conseguir el título El año pasado No ayudó ¿En qué ayudó Súcar? Porque se lesionó Hoy ¿En qué ayudó Este deuda Súcar Porque se lesionó Se lesionó Caballerito Pero este año Ya está encontrando su Un gol Un gol No te emociones Espera que acabe el torneo Hoy recién emite un comentario Para mí Correcto Ya Digamos que yo me emocioné Voy a ir por Por su lado Voy a ir a su rebaño Digamos que yo me emocioné Entonces usted ¿Qué quiere decir? ¿Que usted sepulta De la primera? Así como lo sepultó Al señor Testo Lorenzo Para que viene acá No sirve No Y me encanta Y usted ahora le aplaude Y usted ahora le aplaude Yo no sepulta Súcar No se aplaude Es un delantero Porque son dos goles A ver explíqueme eso Yo no le aplaude Ni lo sepulto Pero simplemente te digo No es delantero para la U No es delantero para la U Así Ok Ese muchacho Que usted dice Que no es delantero para la U Está haciendo dos goles De forma consecutiva Yo no sé mañana Como dice la canción No sé mañana Yo no sé mañana Pero yo sé lo que usted dijo Hace un tiempo Cinco fechas jugadas Cinco fechas jugadas Hace un tiempo De la segunda De Néstor Lorenzo Y del señor Súcar Y del señor Valera Tan fácil es decir Me equivoqué ¿Por qué me equivoqué? Yo estoy diciendo Súcar Para mí no es delantero Para la U Está en deuda Primero Segundo Valera No es delantero Para la U Le falta Porque el tipo Falla goles Realmente fáciles Y lo falla Y lo falla Todavía no está Valera Y eso que Valera Tiene veinticinco años Porque a mí Valera No tiene ni diecisiete Ni dieciocho Ni dieciséis Tiene veinticinco años Y el tipo falla goles Increíble Y lo de Lorenzo Lo que he dicho Es clarísimo Es un técnico Que está haciendo Sus pininos Como entrenadores Melgar Y eso es real Lo que estoy diciendo Revisa su historial Revisa el historial Nada más Es lo que he dicho No, eso es una discusión La discusión está Que usted lo discutió Dijo para qué viene Que está Ahora Valera Tipo titano Para la U Con facilidad Dice Que bien Melgar Un equipo Que practica bien al fútbol Un equipo que está Puntero Un equipo que está Para competir A nivel sudamericano Copa Libertadores Un equipo Y ya no sé Que más Y 8 puntos En el torneo Sobre 6 de Alianza Si tú revisas Pero está puntero Melgar Está puntero Melgar Si tú revisas Si tú revisas El historial De los delanteros Que han llegado Desde el 90 En adelante De universitario Y se me vienen Nombres como El Toro Cantor O Martín Villayonga Son más Que Zúcar Y que Valera O sea Si tú revisas El historial No son ni Luñero Ni Valera Ni Zúcar De Villayoga Que tuvo buen paso Por la U El mismo Mauro Cantor Que en su momento Llegó por la U No tanto goles Y goles No para mí No son ni Luñero Hermano Te lo digo así Ya correcto Digamos Vuelvo a entrar a su rebaño Digamos que no son Ni Luñero Ni la pezuña Lo que usted quiera Pero eso que no son Ni Luñero Ni la pezuña En este torneo Le está dando resultado Al técnico Valera hizo gol La vez pasada Empataron con Cristal Luego Zúcar otra vez Después ahora otra vez Zúcar Simplemente por proceso Yo te digo El año pasado Zúcar que le aportó A la U Y tú me dices Se lesionó Se lesionó Es real O yo me lo invento Pero igual Está en deuda O no está en deuda Está en deuda Está en deuda Claro Pero esa deuda La tiene que ir pagando Durante todo este tiempo Ahora El tema Yéndonos al tema Valera en sí En lo central Ahí está Valera A ver Valera está jugando más En esta fase 2 Que a diferencia De la fase 1 Que juega el su Gutiérrez A Valera le ha ayudado Que Gutiérrez se lesionó Y que ya está volviendo Pero Valera es el titular Pero te digo ¿Cuántos goles Tiene Valera en la U? Hasta el momento ¿Cuántos goles ha notado? Tiene 3 me parece 1 en la fase 1 2 3 creo que tiene No, hasta el momento Es el año con la U O 4 4 goles Ya ¿Cuántos partidos Tiene Valera Jugando de titular en la U? Por lo menos Tiene unos 9 10 9 partidos Ya Si tú revistas Hasta el momento Porque esto puede cambiar Porque recién va Va la quinta fecha De la fase 2 Eso tiene que decir Hasta el momento Eso tiene que decir Porque después A fin de año Usted está con su panetón Y su pavo Escondiéndose Detrás del pavo Detrás del panetón Habrá un comentario puntual En ser con jugador Los números ahora me dicen Que Zúcar está en deuda Y para mí no es delantero Para la U Y segundo Que Valera también Está teniendo minutos Pues no está anotando El delantero está para hacer gol Usted me dice Sí, pero él está colaborando Tiene otras funciones Pero hasta el momento Para mí Valera No es que No, 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 no No es que tiene otras funciones Yo no le digo El delantero está para hacer goles Correcto Pero dentro del desarrollo del partido Si no puedes hacer goles Colabora con tu equipo ¿Cómo? Gestando un pase Marcando las diagonales Ocupando espacio Saliendo del área Para que ocupen espacio Tus compañeros Dando un pase Pivoteando como lo que tú quieras Pero lo primordial Es que tiene que hacer goles Y si tu equipo Tú no haces goles Pero ganan Con una buena acción tuya Con balón o sin balón ¿Es productivo? Sí es productivo Es recontra productivo Eso los comandos técnicos Lo valoran mucho Si no que el hincha No, pues el hincha No, no, no Yo quiero goles Y es normal Y usted no es hincha Pues caballerito Porque si usted es hincha Entonces vamos a encerrar El kiosco, ¿no? Se apaga la tele Y el señor Este Pablo Peña Pone los nombres que quieran Yo quiero que me ponga Willy Smith En vez de San Luis Centurión Porque acá cambian los nombres Con una facilidad Pues William Smith También Usted ya ¿Usted qué quiere que le ponga? Ya está muy ofendido Con Michael Vázquez, señor Pero a ver El osito técnico No, no No me sorprendería Que lo pongan Realmente No me sorprendería Porque acá Los nombres se cambian A ver Yendo al juego en sí El mejor del partido Este Sigue siendo Obviamente es claro Hay que decirlo Que lo mejor Que ha llegado Universitario Este 2021 Es Novi Lo mejor Lo que ha llegado A la U este año Lo mejor es Novi Por productividad Por goles Es más Novi que está notado Es un volante Que tiene gol Es más A él le cometen El penal O bueno Él comete un penal Hoy Que no es penal Porque hoy también Vamos a tocar un poco El tema del árbitro Desastroso Lo del árbitro Porque esos tres penales Que se cobraron Ninguno fue Ninguno fue Y es más El último penal Que fue a favor De la U Que llegó el 2 a 1 El chico de la U Este ¿No es penal? No, no Pues no No fue penal Pues hermano El chico Este Cuando la pelota va en pique Él termina tocando El pie El jugador de Sunchal No es penal Lo de Novi tampoco fue penal El penal que él comete No existió No, no Para mí no es penal Pero bueno Decisiones del árbitro Pero a ver Hoy el mejor del partido Para mí fue Novi En cuestión de traslado Y todo Valera hizo un buen partido El mejor del partido El mejor del cienciano El mejor del cienciano Para mí Te estoy diciendo Para mí el mejor del cienciano Fue Raciel Sobre todo en los últimos 15 minutos del primer tiempo En los primeros 35 minutos De la etapa final Mostrando desequilibrio Frescura No apareció el cienciano Por ejemplo Uno esperaba ver un poco más A A Yarsa Al colombiano Que no apareció Como uno esperaba Estuvo un poco dormido Impreciso con el balón Quintero por momentos Apareció con unos chispazos Individualmente Bueno, es que la U en sí Juega individualmente No, tú ves de mitad De cancha hacia adelante Tú no ves un trabajo Escalonado O con dinámica En el mismo sector En conjunto Tú más netamente ves Proyecciones de novis Alguna individualidad Y descarga Quintero también Por una banda Alguna individualidad Con drible En velocidad Descarga y listo Así se están dando Los goles de la U No ves un trabajo Claro en el mismo sector Hace muchas variantes También comiso Para tratar de refrescar Hoy día O bueno No solamente hoy día Este Universitario A diferencia de Cristal Y a diferencia de otros equipos Al margen de que el resultado Este a favor O en contra Siempre te está haciendo cambios Y metiendo O terminando Con dos delanteros ¿No? Terminando con un delantero El partido de la U Es más El partido ante Cristal La U terminó con tres delanteros El partido De hoy acabó con dos delanteros Y yo creo que el resultado Estaba a favor No fue un equipo Claro Pero Comiso Comiso Hoy le ganó el vivo A Al señor Este Al chino Rivera Porque pone Una línea Yo vi una línea De tres Con Quina Este Quina Rugel No Rugel Y Velarde Y delante de Velarde Lo pone este muchacho Caganías Y delante de Rugel Lo pone a Corzo O sea Le copó el medio campo Con un Barreto Y un Alfajeme Y delante de ellos Novit Para dejar Media punta Quintero Y Valera De punta a punta O sea Ni siquiera Los hace jugar en línea Lo pone a media punta A Chiquitín Quintero Para que Corra por todo El frente de ataque O sea Con la velocidad Que tiene Los dos son veloces Chiquitín y Valera Tiene velocidad Claro Chiquitín más que Valera Pero Valera Le marcaba los espacios Y desgastaba Esa defensa Que indudablemente Cienciano No podía Soportar Ese desgaste Que le hacía Universitario Y por qué te digo Que se nubla El chino El chino Rivera Porque ¿Por qué no entró Este muchacho Ugarrisa? Sí Lo hizo Los cambios No fueron Mucho se demoró En los cambios O sea Con lo que no entró Temprano Claro Porque ingresó Es más En el partido Este Hermano Y lo hace después Ingresar a Paricio A Coilla Paricio ¿No? Para reflejar un poco En la zona defensiva Y el partido No prestaba para eso Hoy a mí me sorprendió No ver que ingrese Kevin Sandoval Por ejemplo Kevin Sandoval Es un buen volante Por izquierda Que te puede dar dribbling Que te puede dar pases Remate media distancia Y hasta ahora No entiendo Cómo el chino Rivera No le dio minutos En este partido Y a Ugarriza Este A Ugarriza Pues lo hizo jugar ¿Cuánto lo hizo jugar De Ugarriza? 15 minutos Y eso Y eso Siendo sinceros Menos Le hizo jugar Menos de 10 minutos Este era Este era un partido Por ejemplo Para el Coqui Molina No entró el Coqui Molina Entonces Le plantea bien El técnico comiso Y lo mata Con los dos delanteros O sea No Ya gol de Lenzo Listo Gutiérrez Porque dice El universitario Se va atrás Y se viene con todo El cienciano No Siguió Siguió Y como lo que estás adelantando Lo que dijiste hace un rato Le termina con dos delanteros Y a dos delanteros Definidos Metiéndose de punta De punta Zúcar Y quedándose ahí Cerquita del señor Enzo Gutiérrez Y así viene el gol Lo mata Universitario lo mata Premio A la viveza De comiso Hay que decirlo Y la mala decisión Por parte del chino Rivera Que realmente Surgen Digamos Los comentarios Si con Grioni O con el chino Pero Rivera Tiene capacidad Tiene capacidad Ha llegado recién al equipo Este es su quinto partido Y tiene jugadores El cuadro de cienciano Considero que el chino Va a revertir esta situación No fue Hoy Le ganó bien Universitario Pero este cienciano Tiene jugadores Tiene con qué Tiene un comando técnico Que lo dirige Rivera Y que ya pues Tiene que darle la vuelta Ser un poquito más decidido El técnico Víctor Rivera Es Muy mezquino ¿No? Por un momento Mucho se demoró en los cambios No sé Porque hasta ahora Sigo pensando Y creo yo Que ese es el principal error Si tiene jugadores Insequilibrantes Que te pueden Yo creo Un partido cerrado Yo creo Si lo sacan al chino hoy Hoy Si lo sacan al chino Sería un error La verdad Si lo sacan al chino Hoy sería un error Yo creo que Debería de darle Un par de fechas más Un par de fechitas más Pero para mí Sin quitarle mérito A lo que hizo A lo que hizo Universitario Sin quitarle mérito Pero lo que hizo Hoy para mí Se equivocó Se equivocó Y la U Aprovechó muy bien Las facilidades Que te dio En el penal Por ejemplo Del 2 a 1 Perleche Es el que comete El penal Tontamente Que no existe Igual Pero no puede Dejar la piernita Ahí Lo que pasa Es que Cienciano Tienes que ser más inteligente Lo que pasa Es que Cienciano Michael Amigos Abonados Hace 3 o 4 fechas Que no gana Debutó ganándole Lo golearon A Bois A Bois Y después perdieron Empataron con Cantolao De ahí perdieron Con Municipal La fecha pasada Dos empates Dos derrotas tiene En los últimos Tiene El primer partido Lo goleó Goleó a Bois 4 a 1 Si no me equivoco De ahí empató De ahí empató De ahí perdió Perdió Empató con Cantolao ¿No? Y empató con San Martín Sí Y de ahí perdió El partido este Con Municipal Municipal En la racha Que tenía Municipal Dos partidos ganados Y hoy vuelve a perder Imagínate O sea, no hay triunfo Cuatro fechas Sí ¿Ah? Este es un resultado Sacatécnico No Para mí Yo creo que todavía Deberían darle Un par de fechitas más Que se recupere El cuadro del Cienciano Pero acá pues están Los dirigentes Tienen otra forma De pensar No, pues es que Acá el dirigente Ve por números Y de frente Dice Mira, la cosa No, no, no No está cuajando Al margen de que el rendimiento No es el más apropiado Y algunas decisiones De Chino De Chino Víctor Rivera Que tiene obviamente Él trabaja El equipo Tiene el tiempo suficiente Para conocer bien A sus futbolistas Pero en este momento No entiendo Cómo no siguen Pues este Pensando en Kevin Sandoval El mismo El mismo Garriza Que es potencia Arriba Hoy por ejemplo Romagnoli Estuvo bajo Y tuvo una clara Para el 2 a 2 Que sin arquero Porque salió Marc Carvalho La pelota Se le encuentra Y le pega mal ¿No? O sea Cienciano Sí generó Tuvo chances ¿No? Tuvo En el momento La definición Y mucha demora En el Chino Rivera Y bien por la U Bien por la U Que hoy Bueno Es su estilo De comiso Es improvisación Diría Bueno Es lo que yo Pienso Para mí Es improvisación Son cambios Netamente ya Para decir Sálvame Lo de comiso No se ve Pues unos cambios Por convicción Sino netamente Por decir Bueno Meto otro delantero Porque el partido Me lo pide Necesito Y insisto Al margen De la victoria De la U Yo veo un cuadro Que sigue a la deriva Con poco fútbol Y que netamente Aparece por momentos Con individualidades Así lo veo Universitario Y con todas esas La U está arriba Está metido arriba Sí Evitando que Lo Es No 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 Gracias.